Amigos, no estamos soñando, pero ¿SquidCraft 3? Será en 2024. Había rumores, dudas, de si SquidCraft 3 sería en dos años, pero, amigos, parece ser que no ha sido así, porque en 2024 tendremos ¡SquidCraft 3! Sí, y gente, ayer en la cuenta de Eufonia Club, que es una cuenta vinculada, obviamente, a Eufonia Studio, nos comparte... Miren, para los que no se acuerden, ¿No recuerdan? Esta es la cuenta que va publicando algunos proyectos de Eufonia y tal, como experimento hardcore, ¿No? O la del Dios de Todo, aquí de Odai, ¿No? El personaje que tuvo la serie secundario. Y, si se dan cuenta, esta cuenta va publicando una otra cosa, y el 13 de diciembre, que fue hace nada, pone, buenos momentos, ¿No? recordando, pues, esta foto que se subió hace meses, en la que, bueno, aquí vieron cómo ganó Oli, aquí está el juego de la muñeca, creo, aquí está el de la... el de las... ¡Ah! ¿Cómo se llama este juego? El que va saltando y se cae el vidrio, ya lo conocen, aquí en las sillas, el de aquí no llego a ver bien, creo que aquí es el del perro, ¿Eh? En el que hacían así como que teléfono malogrado, y ahí el perro le seguía. Y aquí este... es la sala en la que, bueno, se dirigen a los juegos. Y aquí está como que el guardia vigilando. Y luego, ayer, 14 de diciembre, nos ponen lo siguiente. Miren. Miren. Ahí está, amigos. Épico. Épico, épico. No tengo comentarios, amigos, está épico. El mini, mini trailer, mini avance, como quieran llamarle. Y luego, más arriba, nos ponen esto. Es una señal, muy obvia. 3, de Squid Craft 3. Es una señal, amigos, es una puta señal. Es obvio. Es obvio, amigos. No hay duda. Y si lo publican en diciembre, es porque ya se viene dentro de nada. En 2024. LOL. A ver. Perdón. No me acuerdo. Ah, no. Squid Craft 2, ahora que me pongo a pensar, lo anunciaron. Lo anunciaron. En los Slam. ¿Verdad? Squid Craft 2. Lo anunciaron en los Slam. ¿Se acuerdan? No sé si ahora. Sea igual. No creo. No, sería muy repetitivo. Pero en qué otro lugar lo anunciarían. Ponte a pensarlo. A ver, quiero volver en el pasado. Mira, aquí venían incluso productos de Squid Craft 2, bro. Wow, amigo, qué guapo. Y a ver, algo que me da miedo de Squid Craft 3 es que el tema de que no haya habido juegos. o sea, de que no haya habido la serie original y que no tengan en qué basarse y que dudamente tengan que basarse en, en este caso, ya sabes, ellos inventarse los juegos. A ver, estamos en noviembre de 2022. Te publicaban muchas de esas cositas. Te publicaban esto. Bueno, ya desde diciembre te daban pistas, eh. No, 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 no son pistas. Esto es para los Slam. Vale, esto ya es en diciembre, diciembre. También alguna gente diría que puede ser de desafío 3, pero no sé. Es que me publican el tráiler de, bueno, la intro del Squid Craft y de repente me publicas el 3, yo lo asocio que estás refiriéndote a Squid Craft 3, ¿no? O a qué más sería, pero, no sé. Ustedes también pueden especular en los comentarios, pero ahí está. Y, pues, eso es lo que nos comentan, no mucho más. A ver, también tenemos la cuenta oficial de Eufonia, eh. La cuenta de Eufonia que no ha dicho absolutamente nada y solo ha dado Retweet, ¿no? Y, no sé, tendría que volver a 2022 y recordar un poco si en la cuenta dieron alguna pista o algo. Ahora mismo no me acuerdo, no me acuerdo ahora mismo. Pero sí, fíjense. Mira, esto cuando Juan sacó el hoyo, recuerdan el meme de cuando decían voy a jugar en el hoyo de Juan, el hoyo de Juan Guarnizo. Y ahí está. Y también iban contando los días, los participantes, agradecimientos, la cuenta regresiva, las pistas. Eran buenos tiempos, bro. Ay, como si hubiese sido hace mucho, ¿no? Y ahí está. En los que ganaron, pues, el Slam. A mejor miniserie del año. Y merecidísimo, merecidísimo, tengo que decirlo. Porque Squid Craft 1 fue lo mejor. Ahora pongo en duda si Squid Craft 2 gane el Slam. Porque también tienes a Minecraft Extremo. Y no sé si la gente recuerde con tanto cariño a Squid Craft 2 como lo hice con el 1. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero el 1 fue muchísimo mejor, sin duda. Sin duda, sin duda. Sin duda, el 1 fue insuperable, amigos. El 1 fue insuperable. Toca esperar si el tercero Yo creo que el tercero sea mejor que el 2 ya estoy conforme, bro. Porque el 1 sea mejor que el 1 es complicado, porque el 1 era con los juegos originales, bro. Y posiblemente ese sea el último Squid Craft también, eh. Aunque también vi o oí que querían hacer más Squid Craft, ¿no? Tipo 4, 5, yo qué sé. Varios, varios. Yo espero que no haya polémica esta vez, Que no haya polémica, por favor. Es que la de este año se lió bastante, o sea, lo de JH, lo de Spring, lo de Comanche, es que pasaron muchas cosas, ¿verdad? Pasaron muchas cosas, pero fue un buen evento, fue un buen evento, o sea, lo recordamos con cariño, seguramente. ¿No? Porque es una buena miniserie, también que invitaron a streamers anglosajones, ¿no? Y así fue como ganó Zapnap. También se molestaron porque ganó Zapnap, esto fue ridículo, eh. O sea, la gente se molestó porque ganó un anglosajón y es tipo pero lo invitaron para eso, ¿no? Si no, mejor no haber invitado anglosajones, yo que sé. ¿Qué es?